Hello, hello. Aquí estoy yo con el caldo de pollo para los niños que están comiendo acá su caldo de pollo afuera porque ya está bien el clima y podemos estar afuera nosotros. Ok, déjenme darle su caldo de pollo. Uno no está comiendo y este era del chiquito, para que coman, miren, que es sabroso el caldo de pollo de una gallina que hoy falleció, hicimos nosotros caldo de pollo. ¿Qué te llamaste? ¿Qué te llamaste? Hola, hola. ¿Yo soy? Hola, hola. Saluden. Saluden todos. ¿Qué te llamaste? Hola, hola. ¿Qué te llamaste? Yo les digo a mi prima que yo les dije que es de una gallina que hoy terminó su vida. miren tiene un huevo ella te tiene su caldo con huevo caldo con huevo así comen ustedes sus caldos con el huevo para que no le falten huevos pues entonces aquí estamos nosotros conviviendo el clima ya por fin está así que se puede vivir porque estaba re mal el clima apenas se está calentando están viendo ustedes todos los vídeos que yo les estoy subiendo y miren tengo mi silla aquí me voy a enseñar yo esto estoy ya aplastado y miren quién vino ok cómo están saluditos feliz dominguito espero que se la están pasando que se la estén pasando súper bonito cómo les va comenten ustedes comenten 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 miren qué bonito acá tienen una trampolina los niños tienen estos de hacer ejercicio cómo se llaman estos en español tienen sus juguetes tractores tienen una bicicleta una bicicleta una bicicleta así es